Bienvenidos al video de Psicoeducación sobre Trastornos de Personalidad. Para hablar sobre trastornos de personalidad, primero debemos entender qué es la personalidad. Esta se puede definir como los atributos o características esenciales que tiene cada individuo, que son estables en el tiempo y lo distinguen de otras personas. Estas características incluyen el modo de pensar, sentir, comportarse y relacionarse con otros. La personalidad es el resultado de un componente genético, es decir, que sería sumado a un componente ambiental o del entorno. ¿Y qué se consideraría como una personalidad normal? Aquella que es capaz de adaptarse al entorno y se acomoda frente a las diversas situaciones, es decir, es flexible. Por ejemplo, hay personas que tienden a ser más extrovertidas y entrar en confianza más rápidamente. Sin embargo, se esperaría que ante una situación de robo o amenaza actúen con mayor cautela o reticencia. Por lo tanto, el trastorno de personalidad se produce cuando ante dificultades la persona busca alterar su entorno en vez de adaptarse, teniendo actitudes y comportamientos que son rígidos y que por lo mismo generan conflicto. Esto conlleva un sufrimiento tanto para quien lo vive y para quienes lo rodean, y se acompaña a un deterioro en lo familiar, social, laboral u otras áreas. Estas dificultades se comienzan a ver desde la adolescencia o primeras etapas de la adultez. Como dijimos anteriormente, la personalidad se refleja en las emociones, pensamientos, conductas y relaciones interpersonales. En relación a las emociones, el trastorno de personalidad se puede manifestar con emociones intensas, dificultad para manejarlas o cambios bruscos de humor. En cuanto a las relaciones interpersonales, estas pueden ser muy distantes o muy intensas, las personas pueden tener miedo a quedarse solas o pueden actuar con mucha desconfianza frente al otro. Respecto al comportamiento, algunas personas presentan conductas impulsivas y riesgosas, sin pensar en las consecuencias o tienen conductas de autodaño, como autocortes o intentos suicidas. Por último, en relación al pensamiento, las personas pueden tener dificultad para saber quiénes son o tendencia a ver la realidad en polos, queriendo por ejemplo todo o nada o siento algo bueno o malo sin existir los intermedios. Ya hemos hablado de la personalidad y de los trastornos de personalidad. Sin embargo, ¿por qué es importante saber de esto? Porque entre un 10 a un 20% de la población tiene un trastorno de personalidad. Este conlleva mayor riesgo de enfermedades tanto médicas como psiquiátricas y mayor riesgo de muerte prematura. Pero lo más importante es que estos trastornos son tratables y por lo mismo los síntomas pueden disminuir y la calidad de vida puede mejorar. Existen 10 tipos de personalidad que a grandes rasgos se dividen en 3 grupos. A continuación, hablaremos de los 3 grandes grupos de forma general. Si bien no indagaremos en cada tipo de personalidad, es importante considerar que rara vez son trastornos puros y por lo mismo puede predominar un tipo de personalidad y a la vez se pueden tener rasgos de otros. El primer grupo son los excéntricos. Ellos se caracterizan por un frecuente distanciamiento social, siendo personas desinteresadas por la conexión con el ambiente, estando más interesados en su propio ambiente interno. Dentro de este grupo encontramos la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. El segundo grupo corresponde a los dramáticos emocionales. Ellos se caracterizan por tener respuestas emocionales intensas, tales como la rabia o el miedo, por tener un pobre control de impulsos y por interpretar la realidad en polos. Muchas veces estos pacientes tienen dificultades para integrar los conceptos de lo bueno y lo malo dentro de una misma persona. Dentro de este grupo se encuentra el trastorno de personalidad narcisista, histrónico, límite y antisocial. Por último tenemos el grupo de los ansiosos temerosos. Ellos se caracterizan por tener sentimientos de temor, inseguridad y ansiedad constantes. Dentro de este grupo está el trastorno de personalidad evitativo, dependiente y el obsesivo compulsivo. El tratamiento de los trastornos de personalidad consiste en la psicoterapia. Esta intenta que el paciente acepte su personalidad, que potencie sus habilidades de cursos y que adquiera habilidades nuevas que le permitan regular su conducta. ¿Y son útiles los fármacos? Es importante destacar que los medicamentos pueden ser útiles para tratar algunos síntomas, como la pena y la irritabilidad. Sin embargo, no son curativos y por lo mismo deben usarse por el menor tiempo y la menor dosis posible. Lo que realmente cambia el curso y pronóstico de estos trastornos es la psicoterapia y por lo mismo es considerada la primera línea de tratamiento. ¿Y qué se puede hacer ante el diagnóstico de un trastorno de personalidad en un ser querido? En primer lugar, es muy importante promover el tratamiento. En general, los pacientes no persiguen su personalidad como un problema. Por lo mismo, es importante fomentarlos a asistir a sus horas con un psicólogo o psiquiatra. La psicoterapia es como hacer ejercicio. Muchas veces existen obstáculos como el cansancio y la poca obtención de resultados a corto plazo. Por lo mismo, la clave del éxito es la perseverancia. En segundo lugar, es muy importante el apoyo y la escucha activa. Si bien puede ser un desafío, para lograr una buena comunicación es esencial ser transparente, evitar culparlos y validar su punto de vista. Además, es muy importante poner límites y expectativas en las relaciones. Compartir los sentimientos y lo que cada uno consigue importante. Así, se logrará una relación sincera, en donde la persona no se sienta juzgada. Por otro lado, se debe fomentar el autocuidado, tanto para quien sufre el trastorno de personalidad como para quienes lo rodean. Esto implica llevar una alimentación saludable, realizar actividad física, cuidar las horas de sueño, mantener contacto con amistades y solicitar ayuda en caso de sentirse sobrepasado. Es importante atender las propias necesidades, tanto físicas, sociales como emocionales, para poder estar disponible en un 100% para nuestro ser querido. Por último, es importante tener un plan de seguridad y anticiparse a distintas situaciones de crisis que puedan surgir, como puede ser conductas agresivas o un intento suicida. Es importante tener a mano números de emergencias, direcciones de hospitales que cuenten con urgencia psiquiátrica y números de contactos de cercanos que puedan ayudarte en esas situaciones. Gracias. 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 Gracias.